La Sociedad de Beneficencia Pública de Nazca, presidida por el profesor Luis Enrique Luguerra, miembros de directorio y personal que labora en la institución, saluda a la población nazqueña en estas fiestas navideñas, deseándole para este año 2016 salud, prosperidad y mucho amor, reafirmando nuestro compromiso de apoyo social a las poblaciones vulnerables y pobreza extrema de la provincia de Nazca. Sociedad de Beneficencia Pública de Nazca Trabajamos para servir. Ubíquenos en Facebook.